El villano más temible de DC Comics, el rival más poderoso al que la Liga de la Justicia se haya tenido que enfrentar, tiene a su cargo a Granny Goodness, a The Sath, a las Furias y por supuesto su ejército de parademonios. Estamos hablando de Darkseid, el poderosísimo Darkseid. ¿Pero quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su rutina para mantener ese cutis rocoso? Bueno, vamos a descubrirlo en el video de hoy. Este personaje fue originalmente creado por Jack Kirby, el padre de las historietas. No podemos subestimar todas las aportaciones del señor Kirby, tanto para Marvel como para DC, ya que sin él, simplemente no habría cómics en la era moderna. Así que sin más, entremos a la historia de Darkseid. Esta historia es tomada de Justice League 23.1 The New 52. Es el origen más revisado, más moderno y más actualizado acerca del personaje, así que descubramos cómo fue que llegó Darkseid a nosotros. Hace mucho tiempo, en la suciedad que habitaba en el mundo antes de nuestros mundos, existía un campesino humilde llamado Uxas, que mientras pasaban los días aburrido y deseando la muerte, eran víctimas del jugueteo de los dioses, que no eran misericordes ni les importaban los mortales. Entonces, gritaba, ¡Izaya! ¡Hermana! ¡Avia! ¡Pónganse a cubierto! Mientras que su hermano simplemente se ponía a rezarle al gran padre. Pero Uxas era más sabio que esto. Sabía que los dioses no servían para nada. Solo estaban sembrando el caos. Y reían, y reían, y reían. Los dioses antiguos se burlaban de ellos. Uxas incitaba a su familia a callar. No recen a los dioses. Cierren su estúpida boca. Pero su hermano le decía, Uxas, pero si no fuera por nuestros rezos, no estaríamos aquí. La semilla del conflicto entre Uxas y su familia era clara. Ellos creían en los dioses antiguos. Él no. Una noche, los dioses, acostados, fueron visitados por un extraño ente. Alguien al que no esperaban que estuviera ahí. Uno a uno se acercó a su oído y empezó a decirles cosas en la oscuridad. Los dioses empezaron a pelear entre ellos. Lo que Uxas había susurrado en sus oídos incitó el conflicto. Incitó el caos. Incitó la guerra entre los dioses antiguos. Pelearon y pelearon. Uno a uno fueron cayendo. Y por supuesto, las víctimas de esta guerra fueron los mortales. Y así fue como Uxas aprovechó para obtener el poder de los dioses. Se había ahorrado el trabajo duro de tenerlos que matar. Después de todo, él y su sabiduría, su inteligencia, su planificación para sembrar el caos y la guerra habían acabado con los dioses. Uxas obtuvo sus poderes. Dejando así atrás su coraza mortal y convirtiéndose en Darkseid, el nuevo dios. Sin embargo, la fe de su hermano en los dioses no se iría. Justo el último dios que quedaba vivo vio en él algo que podía darles una nueva vida. Alguien que podría seguir las viejas tradiciones. Alguien que podría rescatar a los dioses antiguos. Dándole su poder, lo convierte en una nueva entidad destinada a pelear internamente contra Darkseid. Dándole así la vida a dos acérrimos rivales que serían conocidos como los nuevos dioses. El reinado de Darkseid empezó. Vino Apocalypse. Donde antes había risas, ahora era una cuna de nuevas especies. Ahora todo alimentaba la maquinaria de la guerra. Pero no era el único que estaba ahí. Porque había el que traería aún más caos que el mismo Darkseid. Kaio. El traidor de caos. Kaio observaba en silencio las atrocidades de Darkseid y cómo reinaba en Apocalypse. Sin embargo, un día cometió un error. Río. Darkseid escuchó esa risa, provocando su ira y desatando los poderosos rayos Omega de sus ojos. Destruyéndolo. Esto ocasionó que llegara a un nuevo universo. Una nueva tierra donde había valerosos héroes dispuestos a enfrentarse al Titán. no pudo resistirse. Tenía que conquistarlos. Tenía que derrotarlos. Y así fue su primera pelea contra la Liga de la Justicia. enfrentándose a los grandes campeones de la Tierra. Superman, Linterna Verde, La Mujer Maravilla, Flash, Batman, Aquaman. Este sería el primero de muchos conflictos donde sería inevitable que uno de los dos pereciera. Pero, ¿quién se daría primero? ¿Los héroes de la Tierra o Darkseid? Esta es la historia de Uxas. La historia de un hombre que desafió a los dioses. Los derrotó incitando el conflicto entre ellos para quedarse con sus poderes y convertirse en aquello mismo que él odiaba. Un nuevo dios. En eterno conflicto con el High Father y con la Liga de la Justicia. Y esta es la historia de el buen Darkseid. ¿Cómo convirtió ese de un simple granjero a una entidad cósmica muy poderosa? Los rayos Omega también son de esos pequeños detalles de las historietas complicados de explicar junto con la ecuación antivida que es lo que le da poder, motivo y demás. Estamos intentando un nuevo formato en cómics. Espero les haya gustado. Espero se hayan entretenido y que hayan aprendido un poquito acerca de este terrible villano que ya vamos a ver en el Snyder Cut. A ver cómo me lo tratan ahí. Por lo que vimos en los trailers, pues bueno, hubo muchas mejoras en el aspecto visual de Steppenwolf. También vemos un poquito más acerca de Apokolips, se vio Granny Goodness, se ve de Sad, obviamente los parademonios que ya estaban desde Batman contra Superman en aquella secuencia de pesadilla y también los vimos en la versión de cine de la Justice con doble S a la Whedon, la Justice League, que pues ya podemos descartarla y fingir que nunca existió porque tenemos la versión correcta, buena o mala, es la versión que se había planeado desde el principio y eso tiene un gran valor porque aparte fue un triunfo para todos los fans. Ya después hablaremos a profundidad, son cuatro horas así que va a ser una reseña algo larga pero ya les estaré avisando cuando se publique. Mientras tanto, déjame en los comentarios qué te pareció el origen de Darkseid, qué otros orígenes tanto de héroes como de villanos y no solo de DC también de Marvel, también de IDW, Dark Horse, de cualquier cómic que ustedes gusten y manden, yo estaré feliz de leerlo para ustedes. Así que dejan en los comentarios tus sugerencias, tus opiniones y que la fuerza te acompañe. Cuídense y nos vemos pronto aquí en The Fortress. Bye, bye.